Felipe Peláez, Maluma Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me borrió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué va a pasar, pero ya sé que me quedo en el lado Contigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que nieve en mi mundo Tú eres, tú me gustas, tú me gustas, solo falta que te quedas conmigo Tú siempre Y tú dirías que de mí tú te enamorarías Soy tu confidente, que sé que tú mal sabías de ti Pero aquí quieres mentir, como el dese perdido solo te hicieron conmigo Que eres esto, eres un lobo, un mínimo error Ser tu confidente y me cargue al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Hoy vamos a ser amigos, solos en la habitación Yo solo quiero que te siga pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco Que se lo puedo destrozar Solo quiero que me desees y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Conmigo, y pensaste en mi locura, en mi refugio Que en el humildo, tú eres Yo te he visto con la luz, hace la falta que te quedes contigo Por siempre, si tú estás aquí, estás viendo no sé qué A contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas, pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya pues Y yo te he visto con la 열 de baile, ok De mi boca, de mi boca, ay ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!